Y tenemos el toque romántico de esta mañana. Mostrarles cómo el cantante Chayanne bailó el vals, nada más y nada menos que los 15 años de su hija, con una canción que él mismo interpretó hace algunas décadas atrás. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para llamar. Su propia canción, esta vez interpretada para su hija, una pequeña que algunos la hemos visto a través de redes sociales, como la pequeñita de Chayanne, que ahora ya ha cumplido 15 años.